La consulta sobre si se aprueba o si se desaprueba el desempeño del Presidente de la República, Luis Lacalle Pau, fue la pregunta que la encuestadora Cifra hizo para el último estudio que justamente presentaron en el día de ayer en Telemundo. Así que para ampliar toda esta investigación, recibimos ahora a Mariana Pau Mies, Directora de Cifra. Un gusto y muy buenos días. Buen día. Gracias por estar aquí. Bienvenida. Bueno, vayamos entonces a ver las primeras placas. Y la primera consulta justamente que la pregunta central era ¿qué grado de aprobación tenía el desempeño del Presidente? Bien. Acá lo que vamos a ver en esta primera placa es que casi la mitad de los uruguayos, el 46% aprueba la gestión del Presidente. 39, un poco más de un tercio de esa prueba, y luego tenemos un 15% que ni aprueba ni es aprueba. Esto es un muy buen nivel, casi llega a la mitad de la aprobación, que es más de la intención de voto que hoy tiene la coalición, lo cual a esta altura del partido, como solemos decir, y a pocos meses de terminar, es un muy buen número para el Presidente. Y para la coalición, y es una buena noticia, para octubre a la campaña de la coalición, todo esto beneficia claramente a la coalición. Bien. Si lo miramos en la división por partido, me imagino que no hay demasiada sorpresa respecto a eso. No, y reafirma esto que te digo, porque vemos que aquellos que están predispuestos ya a votar o decididos a votar al Partido Nacional, casi 9 de 10 aprueban la gestión del Presidente, y los socios de la coalición, los que piensan votar el resto de los partidos, bueno, el 75% aprueba. O sea, hay una muy buena correlación entre esta aprobación y la intención de voto de los propios. Por otro lado, vemos qué pasa en el otro lado. El 73% de los futuros votantes del Frente Amplio desaprueba la gestión del Presidente, no están de acuerdo con ella, y solo el 11% la aprueba. Y acá lo interesante es mirar a los indecisos. Sí, sí, sí. Parecería que no hay demasiadas diferencias entre lo que ocurre con los indecisos y con lo que ocurre con el número general. Exactamente. A pesar de que son poquitos, se parece bastante al promedio y muestra unas opiniones divididas. Tenés que 4 de 10 aprueban, pero el 33% desaprueba. Esto nosotros siempre lo miramos mucho para ver qué pueden llegar a ser estos indecisos, tratar de prever hacia qué lado se van a inclinar. Bueno, acá, si fuera solo por la aprobación de la gestión del Presidente, que es como la principal cara de la coalición, algunos seguirían con él, pero aquellos que desaprueban probablemente estén menos dispuestos a votar a la coalición. O sea, se puede inferir que la distribución de esos indecisos debería ser más o menos similar a como se está dando por partidos, o sea, que no terminaría modificando mucho el partido. Por ahora se distribuye... Exactamente. Por ahora tendrían una distribución similar. Si miramos solo esta variable, vemos otras cosas, pero este es uno de los indicadores que utilizamos. Bien. ¿Y qué pasa con la evolución de este dato? Bueno, esto es interesante ver cómo le ha ido el Presidente en toda su gestión, ¿no? Desde que asume, que asume muy bien, porque asume con más de 6 de 10, que eso es una muy buena noticia para... Y sobre todo fue un gran capital para ese primer año muy duro, ¿no? El 60% pasada la pandemia a varios meses habla de una aprobación de la gestión del Presidente y de lo que se estaba haciendo con la pandemia. En el 2022 baja, baja a 50, y ya en el 2023 tiene una caída más abrupta en torno a los 40, pero se mantiene. El promedio de todo 2023 fue 46, y hoy está en ese promedio. Quiere decir que casi desde febrero del año pasado, con algunos altibajos, se mantiene su aprobación en este casi año y medio. Lo mismo que de la desaprobación. Estaba en 19 al inicio, llega en torno a los 40, y también oscila en torno a los 40 desde el año pasado. ¿Y ese dibujo que hace la aprobación es similar o diferente a lo que se puede ver de otros presidentes para atrás? Bueno, a esta altura del partido, se parece bastante a cómo estaba Mujica a esta altura, ¿sí? Tabaré Vázquez en su primera presidencia estaba muchísimo mejor. Bueno, si vamos atrás, Jorge Valle estaba mucho peor. Y Tabaré Vázquez en su segunda tampoco estaba tan bien como está ahora el presidente. Mujica estaba con un poquitito más de aprobación y un poquitito menos de desaprobación, con lo cual se parece bastante a esos niveles. Bien. Hasta acá lo que venías a hacer. ¿Tenés cinco minutos más? ¿Cómo no? ¿Podemos pedir una chapa? Conversemos. Vamos a pedir nuevamente lo que fue parte de la entrevista que tuvimos ayer con la ex vicepresidenta Lucía Topolansky, en la cual, entre otros temas, se repitió aquello de, palabras más, palabras menos, aquello que había dicho Mujica también, meses atrás de... Eso de que en el interior a Carolina Cose, bueno, él dijo no la bancan, ella no utilizó esa expresión, pero sí dijo que era menos conocida que Llamandu Orsi, bueno, estuvo hablando un rato largo con nosotros sobre ese tema ayer y eso generó bastante ruido. Que no tenía el potencial de ganarle a los blancos. Exacto. Era como el gran diferencial que Topolansky marcó en diferencia de Orsi. Bien, hubo respuesta de la propia Carolina Cose, o por lo menos fue consultada Cose a propósito de los dichos de Topolansky ayer en desayunos. Vamos a escuchar lo que decía la ex intendenta de Montevideo y precandidata del Frente Amplio. Bueno, yo la quiero mucho a Lucía, la respeto profundamente, así que se imaginarán que no comenzaré justo con ella una práctica de comunicarme con mis compañeros a través de los medios. Yo hace bastante que tengo una trayectoria con responsabilidades nacionales y la verdad que estamos recorriendo el interior y todo el Uruguay, en realidad, con, digamos, muy bien, con mucho afecto, me siento recibida con afecto por mucha gente, sobre todo con mucho conocimiento, que nos ha permitido cruzar ese conocimiento con el programa del Frente Amplio. No hay tiempo que perder. Entonces, a mí lo que nos importa es en qué contribuimos nosotros. No hay que distraerse. Hay que seguir, vamos para adelante, programa. Tenemos que cuidar el capital más importante que tiene el Frente Amplio, que es la unidad. Es lo más importante que tenemos. Usted habla de la unidad. Es lo más importante porque, en realidad, lo que es fundamental son los problemas de la gente. Entonces, cuando, si nosotros no cuidamos la unidad, en realidad, estamos fallándole a los problemas graves de la gente. Bien, y por otra parte, dirigentes del Frente Amplio, afines a la precandidatura de Carolina Cose, también cuestionaron las declaraciones de Lucía Topolansky. Tras estos dichos, el senador Oscar Andrade citó una publicación en redes sociales que había realizado en febrero, cuando José Mujica había hecho las declaraciones que les comentábamos recién, no estas declaraciones del mismo tipo que las de Topolansky. En aquel momento, el senador había escrito, no aprendemos más qué fea enfermedad del sectarismo te hace apedrear el rancho propio. Si es Carolina, Yamandú, Andrés o Mario, no es la clave. La fórmula es fraternidad y unidad para luchar por las causas. Andrade había citado esta publicación en su cuenta de Twitter y también escribió, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea. Ahí vemos también esta caricatura en la que aparece Artigas y el general Liber Sereñi hablando sobre justamente el tema de la unidad. Por otra parte, otro que también respondió fue Gonzalo Sibila, el diputado del Partido Socialista, que también apoya la precandidatura de Carolina Cose. Sibila señaló que no van a entrar en diálogo con compañeros a través de los medios, como en desayunos informales. En ruedas de prensa, desde el Parlamento, Sibila sostuvo que el Frente Amplio va a ganar las elecciones al tiempo que consideró que la fuerza política puede transformar el Uruguay. Carolina sistemáticamente ha planteado que no va a discutir con compañeros, compañeras del Frente Amplio por la prensa. Y nos parece que eso, además de una característica personal muy valiosa que tiene que ver con su liderazgo, que es un liderazgo de ideas y de trabajo, tiene que ver con un acto de racionalidad frenteamplista, porque quien va a ganar las elecciones y quien puede transformar el Uruguay es el Frente Amplio con su programa, con su militancia, y para eso nos necesitamos todos. Es una persona de diálogo y es una persona que además ha demostrado en su trayectoria que no ingresa en terrenos de descalificación personal, que cuida mucho la unidad del Frente Amplio, y que siempre se pone objetivos, metas, en acciones, en transformación, que transforman la vida de la gente, que cambian la vida de la gente, y eso es lo que a nosotros nos parece fundamental. Y por si alguien se lo perdió, vamos a repasar lo que decía Topolansky en el día de ayer. El principal atributo es que Orsi puede ganar a los blancos y Carolina no. Ese es uno, un punto. El otro es la capacidad de diálogo y negociación, que para conducir cualquier gobierno y políticas de Estado es clave, y eso tiene una demostración en el trabajo municipal de los dos ex intendentes. Que Orsi demostró tener y Carolina no. Y bueno, está todo el tema del saneamiento y otros fideicomisos que no salieron. Yo no me voy a poner a analizar en detalle, pero todos lo vimos esto. Yo no se lo precibo. Los montevideanos no son tontos, saben lo que pasó. Y la veía Carolina con mayores dificultades de articular, de negociar. Claro, para negociar tenés que saber, primero tenés que ir con voluntad de negociar. Y para negociar te doy para que me des. Yo negocié 22 años en el Parlamento. Y algunas veces perdí. Pero la mayoría de las veces llegamos al objetivo. Pero me imagino que si Cosa está mirando, dice, bueno, perfecto, que vaya Orsi a negociar al Parlamento para conseguir las mayorías legislativas, y yo me quedo ejecutando en torre ejecutiva. No, no, no tiene nada que ver, porque a veces vos precisás negociar en el ejecutivo y en el legislativo. Con los empresarios, con el sistema social, con una cantidad de cosas. La negociación es permanente, es una actitud negociadora que tenés que tener. El tercer gobierno del Frente se cerró mucho. Sí. Y no negoció. Tuvo problemas. Sin embargo... Por eso fue una de las causas de la... Mirá, mirá, yo te voy a decir una cosa. Cuando el gobierno, cuando el Frente Amplio llegó al gobierno, no había fiscal de corte, porque Pérez Valdés había renunciado. Ingresamos sin fiscal de corte. ¿Está? Era un problema. Bueno, yo creo que en ese momento, de buena fe, Tabaré designó a Nino Boa para negociar el fiscal de corte, pero Nino Boa acababa de escindirse del Partido Nacional. Y yo creo que no fue una buena elección. Con esa negociación no llegó a buen puerto y se hizo una encargatura. Las encargaturas no sirven. Bueno, hay como dos grandes dimensiones, me parece, acá. Una más del orden de los estudios de opinión pública. ¿Qué nos dicen respecto a Orsi y Cose? Su conocimiento en el interior, las posibilidades de ganar o no en un balotage frente a Álvaro Delgado. Hay otra que es más cuali, o más del orden del análisis politológico. Capaz empezamos primero por la opinión pública. De esto que fue surgiendo de la conversación con Topolansky, ¿qué cosas las tenés medidas? ¿Qué cosas no? ¿Qué cosas son ciertas? ¿Qué cosas no necesariamente? Bueno, ya desde la primera vez que Mujica lo salió a decir, ya me lo habían preguntado. A ver, Carolina Cose y Yamandú Orsi son muy conocidos en el interior, en algunos lugares capaz que hasta Carolina más que Yamandú y en otros más Yamandú que Carolina. Eso de no la conocen en el interior. Pero, no. Que no la bancan en el interior. Eso sí, ahí Mujica fue más preciso con la palabra. Y yo no diría no la bancan, me parece muy fuerte. Tiene mucho más nivel de simpatía, Yamandú Orsi, que Carolina Cose. Carolina Cose tiene más resistencias en el interior. Eso es cierto. Pero no falta de conocimiento. No falta de conocimiento. Depende de las zonas. Pero Carolina Cose fue ministra, fue presidenta de Antel, tiene mucha visibilidad en el interior. Y ser la intendenta de Montevideo también le ha dado otra visibilidad. Pero eso es peor, digamos. ¿Peor en qué sentido? Claro, porque si uno no es conocido como candidato, se puede hacer conocer. Claro, tenés la chance de que te quieran. Que se tome la obra. Claro, que la conozcan y no la quieran, es más complejo de cambiar. Es cierto que Orsi tiene más popularidad y que probablemente, por su estilo, tenga más llegada. Ahí no hay que mirar solo las encuestas, sino lo cualitativo. Él tiene un estilo mucho más campechano que llega mucho más. Eso es cierto. Ahora, yo creo que en todo esto hay que analizar que la Carolina Cose que estamos viendo ahora no sería la misma que nos enfrentaríamos el primero de julio. O sea, yo mirando de esta mujer, que es una mujer muy inteligente, la respuesta que da a todo esto me pareció muy inteligente. Ella sigue apelando a la unidad, sigue apelando a no vamos a discutir. Que después tengo algo también que decir al respecto. Y me parece que es la salida correcta. Yo estoy segura que ella va a dar un viraje y que va a cambiar su perfil porque ella está haciendo una campaña para la militancia. Y está apelando al frenteamplismo más duro para la militancia porque sabe que en junio votan mucho menos gente. ¿Y vos qué crees que va a pasar el primero de julio con Carolina? ¿Cuál va a ser ese cambio? El tema es si ese cambio le da el tiempo de cambiar ese perfil que genera también resistencias. Y ella lo sabe. Entonces yo no sé si le va a dar el tiempo suficiente para ese cambio que necesita para captar esas simpatías. Porque además para que el frente amplio gane necesita el interior. Y va a ser fundamental el trabajo del candidato en el interior. A ella le va a costar más. Pero no pensemos que va a ser la misma Carolina Cose que estamos viendo. Supongo. Ella ya ha tenido un viraje en la campaña pasada. Ya la hemos visto. Voy a decir una bobada. Abuenarse. ¿Se acuerdan? Que algunos decían que no le salía muy bien, que sonaba como un poco impostado. Creo que ella ha aprendido. Y todos los candidatos son coacheados. O sea, no subestimemos la capacidad de los candidatos de hacer cambios y de hacer... Porque hoy por hoy tienen equipos muy buenos. Ahora... Perdón. Pero la contracara de eso no es subestimar la opinión pública que un cambio en unos meses pueda mover una construcción que se dio a lo largo de varios años. No, no, no. Tampoco es que la gente... A ver, son facetas distintas. Yo no creo que... Si suena falso, no. Pero no creo que... Ahora su esfuerzo. Creo que nos mostrará otra faceta de Carolina Cose. Ahora, ¿qué desafío...? Pero para qué quiero contestar algo que dijo. Yo creo que está muy bueno apelar a la unidad, pero no seamos ingenuos. El Frente, desde el momento que acepta una interna, sabe que es imposible mantener la unidad de esa forma. Porque si no, no compiten. Si hace una interna de adorno, no tiene... Esto iba a pasar y es lógico. Y está bien que se apele a la unidad, pero está bien que desde los distintos sectores le peguen al otro. Porque si no, no hay competencia. Si no, ¿cómo lográs convencer a la gente de que tu candidato es el mejor? Sí, competir está claro que los códigos son esos. Ahora, ¿con qué intensidad se le está pegando a Carolina si dos referentes muy significativos del Frente Amplio, como Mujica o ahora Topolansky, hablan de que no la bancan, que están hablando de características, de carácter, de la personalidad de ella, y también de características como gestora, como administradora. Porque dice que es una mujer que aspira a la presidencia, pero que no sabe negociar. Que no tiene cualidades de liderazgo. O sea, la están matando. Estas son las debilidades de Carolina Cose. Cuando ellos hablan, parece que están... Pero están hablando con información que generaron también investigación. Son las debilidades de Carolina, como Yamandú tiene sus otras debilidades. Y yo creo que acá, cuando Andrade sale a hablar de la unidad y está bien, pero también la gente vota personas. El programa del Frente Amplio va a ser el mismo, por más que Carolina Cose proponga ahora sus ideas. Pero hay mucha gente que también vota personas. Entonces, es lógico también, la estrategia del MPP es dura. Sí, bueno, pero el MPP es duro en su estrategia. Y está jugando su estrategia porque cree que su candidato es el mejor para ganar. Y todo muy amable, hasta que llega el momento que Carolina Cose se acerca y tengo que generar la distancia. Si no, no estarían apoyando a un candidato distinto de Carolina Cose. Creen que él es el mejor, están convencidos que es el mejor y van a ser hasta donde puedan para que la opinión pública lo vea. Claro, pero esa no es la estrategia de Carolina. Carolina no le suele pegar así a Orsi como el equipo de Orsi, si a ella. No es la estrategia de Carolina porque además ella viene de segunda. Claro. Entonces, no es lo mismo la estrategia y ahí me voy al marketing del líder que la del segundo. Y cada uno está desplegando sus estrategias. ¿Cuáles son las debilidades que ves en Yamandú Orsi que recién mencionabas? Bueno, y ahí otra vez lo que hace Lucía es sacar a relucir las evaluaciones de gestión de cada uno de los dos intendentes. Es un dato objetivo. Y son muy buenas. Es cierto que la evaluación de Yamandú Orsi en Canerones es mejor incluso que la de Carolina Cose porque además tiene muy buena evaluación de los votantes ajenos que a Carolina Cose está más politizada porque su propio perfil la lleva a eso también y porque Montevideo está más dividido políticamente. Yamandú Orsi tiene muy buena evaluación de gestión propia y de sus equipos. Su fortaleza ha sido armar muy buenos equipos en distintas áreas que están muy bien evaluados. Su debilidad tiene que ver más con características también personales como en el caso de Carolina en su discurso, en su argumentación. Él es muy bueno, tiene mucho carisma llegando a la gente pero tal vez no es muy bueno argumentando o defendiendo o presentando estrategias que no necesariamente, no hay un candidato que reúna todas las cualidades. Entonces por ahí está su debilidad. Es difícil pegarle en eso. Me parece que le ha pegado un poco, el oficialismo le ha pegado con eso. Entiendo que para Cosio desde la campaña de Cosio es difícil señalar ese punto porque después puede ser un... Totalmente. Y además la estrategia de Carolina es apelar al frenteamplismo. Entonces no le puede pegar a su compañero. Es lógica también la estrategia de ellos. En todo caso lo tendría que salir a hacer otro porque ella lo que está apelando es a la militancia que es el votante seguro. Está apelando al votante seguro, al frenteamplismo, a la unidad que es el votante que más trabaja por eso. Al que va a ir a votar la interna. Sí. Entonces su discurso también está bien que no responda porque no pierde el objetivo de a quién está apuntando. Ella tampoco tiene una figura como Mujica o Topolansky que estén más allá del bien y del mal, digamos. Ese es el problema de Carolina Cose. Exacto. Yo creo que además... Porque esto que dijo Lucía Topolansky o que ha dicho Mujica no lo dice Pacha Sánchez o lo dicen Mujica y Topolansky. Los que pueden decirlo y se le perdona. Exactamente. Porque el resto del frenteamplio le tiene un respeto y son estrategias correctas. Uno podrá gustarle y estás de un lado o estás del otro. Pero yo creo que cada uno está haciendo bien los deberes y llevando adelante bien su estrategia. Muy bien, Mariana. Nos veremos la próxima entonces. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias. Bien, continuamos con el desarrollo.